Señores y señoras, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de PokéX Games Y esta vez estamos sin el Lord Cheche El cual me abandonó cruelmente, ¿verdad? Me abandonó y me dijo, ¿sabes qué, Herus? La neta Ya me volví lo suficientemente famoso, güey Como para ya no estar contigo Y me ignoró el vato, o sea, me mandó a la roña, güey Nada, es cierto, el vatillo anda en la escuela o no sé qué pedo Pero la neta, yo ya quería jugar, ya quería traerles un video El día de ayer no pudimos, pues porque como todos ustedes saben, es el día de las madres Así es que pues vamos a darle el día de hoy Y ¿saben qué? La neta, no sé dónde ir, sinceramente Así es que voy a ir a donde andaba con el Cheche Ándale, pero voy a ir con mis nuevos Pokémon, chéquense nomás Vamos a ver qué tal le va Squirtle Bueno, es tipo planta, creo que en todo caso lo voy a regar y va a crecer el... Vamos a quitarlo, vamos a poner a nuestro Ponyta No sé si venimos bien pinches equipos ¡Hola, verga, güey! Soy un astro, güey La raza me ha preguntado, gente La gente me ha preguntado, raza Que si... ¿Qué días juego? ¿O qué pedo? ¿O por qué? Porque ustedes pues me han dicho ¿Qué onda, güey? Este, ¿qué tranza? ¿A qué horas juegas? Para poder aparecer en el video Para poderte saludar o X cosa La neta, lo que pasa es que casi no juego Pokéx Games No porque no me guste, sino porque la verdad Este, si necesito dividir un poquito mi tiempo Vamos a poner aquí al Squiddle Squiddle Parte de la madre Es fácil con Squiddle Oh, no Squiddle es un idiota Y pues quieren caerle Quieren venir aquí Squiddle, no mames, eh No me vas a quedar mal, güey Squiddle Pégale un chingazo, güey Esto es como un... Como un fire A ver, aquí párate Squiddle Párate aquí Squiddle, párate aquí Ándale Para que aprendas, estúpido Para que sepa Déjame le doy Una pocioncita Vamos a tirarle una Una pokebola así Chafa A ver si lo atrapamos Si no, pues ni pedo Pues sí quieren andar aquí En el Arruende conmigo Entonces Se agrade... Ay, güey Se agradece Se agradece que quieran andar aquí De meches Ah, pinche Squiddle Que quieran andar de meches Se agradece porque quiere decir Que les divierte esto Les interesa caerle Entonces El problema es que Casi siempre, miren Les voy a decir más o menos Una hora en la que En la que En la que nosotros jugamos Se las voy a decir Con horario del centro del país Para que no digan Y no... Para que no les digan No les cuenten Jugamos más o menos Como a las 12 del día Hora del centro de México Más o menos esa hora Ustedes ahí hagan su tanteo Y vean a qué hora es más o menos A esa hora jugamos Y jugamos únicamente para grabar Cheche también ya no está jugando Porque es games así De manera Pues vaya De manera Fuerte Como antes Vamos a ver si podemos atrapar Eh Pero qué verga Bueno Así que sí Ahí nos vamos a estar viendo Los domingos Este, en esta ocasión Pues hoy es lunes ¿No? Podremos con esa madre Vamos a ver No sé, pero la neta raza Me palpitan los huevos De la emoción De tener un Squiddle Siempre había querido tener uno Y Cheche me lo regaló Ese bato es un Genio Ey Ey Ándale Ese bato es un Miren ahí viene uno de los peligrosos Vamos a tener cuidado con él Yo digo que sí Si no lo chingamos Nomás hay que esperar El pinche rayo Vamos Squiddle Ándale Ándale a la mar Squiddle Oh mierda Mierda Hijo de su pinche madre A ver, a ver Ay wey Me asustó A ver El tipo planta Le servirá ¿Cómo le hago? Ih Tengo mucha basura Ahí está Ahí está Vamos a poner un tipo planta Que creo que no le va a servir Pero vamos Vamos Haz lo tuyo Haz lo tuyo amigo Oh no Si le baja machine Amigo Que no te mate Porque me voy a enojar Ah tienes hambre Ahorita te voy a comer papi Ay que manito Estúpido Baboso Pégale Que no te mate Ay no puede ser posible esto A ver No pues fuego Vamos Sinda Queen Parte de la madre Ya casi está muerto Ahí está Y vamos a tirarle una pokebola De las groseras Por favor Por favor Por favor Por favor Carnal ¿Tienes hambre? A ver Espérate Deja Si te puedo dar algo de comer Porque como que no traigo Muchas comidas Esto comes ¿Comes esto pendejo? Cómetelo 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 Con el pan Con el pan Con el pan Con el pan Otro Hay de esos aquí Ah no Es uno de los chafas Flaméalo Ahí Ya valimos Pito Gente Maldita sea Ya valimos Pito Aquí es donde me desespero Porque debí de haber traído Yodut Ah aquí está Aquí está Yodut 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 ¿Qué hay en esta casa? Rápido Quédate Ey Ey Cúrame ¿Qué haces tú Vata idiota? Pues sí gente No he podido encontrar Unas guías Acá una página Tal como la que veía antes He encontrado Algunas guías Pero soy medio Soy medio pendejo Para leer las guías De este juego Entonces Sí necesito Acá más Más apoyo Originalmente La idea era Que Lord Cheche Me ayudara Diciéndome a dónde ir Y todo eso Pero dije Bueno pues vamos a invitarlo El vato tiene un canal Lo invitamos ¿Por qué no? Pero la idea Sí principal Es saber a dónde ir Pues porque me gustaría Que la gente Que no sabe Qué pedo Que llega a este juego Por mi culpa ¿Verdad? No saben A lo que se están metiendo Bueno los que llegan A este juego Por mi culpa Pues terminan Preguntándome Qué hacer Y pues no soy La persona más adecuada Para eso ¿Qué tal? Ya estamos curados Bueno Fue un fraude Ir para allá Entonces vamos A ir aquí Que me acuerdo Que una vez Fuimos Todos íbamos Un puño Íbamos como 20 personas Y me acuerdo Que fuimos Allá arriba Y nos encontramos Un batillo Que casi nos chinga Aquí venden comida ¿Verdad? Buenos días Buenos días Buenos días Vamos a comprar Shop Vamos a comprar un chingo Coco o limonada Yo creo que limonada ¿No? A la mierda Seguí un pinche rico Gente Y no sé ni cómo Por el casino ¿Verdad? Ahorita vamos a ir a jugar Unos cuantos juegos Ahí Voy a volver un pinche adicto Al vicio Que Al vicio del casino A ver ¿Quién tenía hambre? Me acuerdo Que este vato El Cinequil Tenía hambre Oila Cinequil ¿Tienes hambre? ¿Verdad vato? Entonces tenemos una limonadita Para que explote Vamos a darte también Un pinche adicto Una limonada Compré coco Y mi coco Aquí está mi coco Tengo vato ¿Y qué tal, eh? ¿Entran más? ¿Más? Ya, ahorita voy a dar un poquito de amor ¡Ay, qué manito! ¡Estúpido! ¡Baboso! ¡Pelón feo! Listo Ya le di su Su comidita Ahora vamos a darle de comer A Ball Buster No, Ball Buster no Este, vete para acá Squirtle El vato dio su vida por mí Se lo merece Mira, güey Un poquito Todo esto Es tipo agua, güey Tomar unos pinches aguas locas acá Tómatelas, pendejo Tómatelas, güey ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, idiota? No quieres tomar No quieres tomar, idiota Bueno, ten más coco ¿Qué te pasa, güey? Hazme algo Dime algo Dime gracias Algo, güey Bueno, el vato me manda a la verga Entonces no tiene hambre Bueno Vamos a ir de este lado A ver qué encontramos, gente No he salido de Cerulia No mames No he salido del nivel 23 Desde hace como 6 episodios Os van valiendo Puro salchichón La neta, gente A ver, vente Squirtle, vamos Pero eso sí Me siento bien pro Con mis pokémons nuevos Soy el Ashketsum nuevo ¿Qué es esto? Son Small Stones ¿Dónde puedo vender esa madre? En la tiendita Pero pues, eh, no A ver Una pinche mosca Aquí hubo la hora enfadosa ¿Qué hay aquí? Quiero una casa Quiero tener una casa Quiero ser especial Ey ¿Cómo se llega para allá atrás? ¿O no se puede llegar para allá atrás? A ver, vamos a descubrirlo En estos instantes No se puede llegar para atrás Yo me acuerdo que fuimos para atrás Qué verga A ver, le voy a poner que camine para allá A ver, ¿qué haces solo? Quítate tú, idiota Yo te deselijo, imbécil Ay, idiota Esta madre es una pinche casonona, eh Maldita sea Yo me acuerdo que una vez fuimos para arriba Ah, pero nos fuimos Ay, irus Nos fuimos por aquí abajo, raza Con razón No, pues no chingues Si como, wey Si como Espero que se le hayan pasado bien chingón Por cierto, raza El día de las, de las, de las madres Ahí con sus jefitas Que les hayan hecho con una botanita Yo con mi jefa Yo, nosotros nos fuimos a, a, a comer Fuimos a comer comida mexicana, eh Bitches Para que vean que acá nosotros My friend Nosotros somos acá los, los Los meros, meros Mexicaneros Que quién sabe por qué hablamos en inglés mezclado Pero a toda madre Andas grabando Dice Alar Pero sí, ando grabando, carnal Mírame, mírame, mírame Aquí estoy Este Y sí, fuimos allá a botanear Acá, chido Y, y de ahí nos fuimos a comer una nievecilla Y la neta Estaba a gusto, estaba a gusto Estuvo chido Pero Pues espero que ustedes también Se la hayan pasado bien Digo, que le hayan Llevado un Una A un lugar o No sé, por lo menos Que le hayan dado un abrazo A veces las, las mamás con eso Se sienten Se sienten a gusto No sé por qué le hablo A este pinche vato así de Hi Paso de verga A ver, vamos a venderle Todas estas madres A lo mejor Estoy vendiéndolas mal Pero Esto Vamos a venderle Esto Esto Vamos a deshacernos Del cochinero Trae un desmadre aquí Estas semillas ¿Qué más? Estas Trae un cagadero Vaya, chenraza Soy un pinche marrano, eh A ver Y estas madres Pendiente de agua Ahí está A ver, vamos a ver cuántos Si sacamos pa' la vaquita Que va a completar Pa' el six de caguamas No va a faltar el borracho Que va a decir No existen los six de caguamas Vamos a la verga Pinche borracho Tenemos Hijo de su pinche Soy una pinche diva Del dinero, eh Tenemos Un billetito Ah, pues ya tengo Un billetito de estos Vamos a volverlo Un billete azul Vamos a mezclar Estos de aquí Este es un billete De estos Y estos No, pues ahí está Raza Ah, espérense Aquí quedaron Pinche cincuenta pesos Desbalagados ahí Ahí está Y vamos a poner esto Aquí también O no Vamos a poner Nuestros pokémons Exclusivamente en esta mochila Como era la idea Al principio El daratini No los zorrita Se me olvidó Qué pendejo Squirrel Vamos a poner este aquí Y listo Ya estamos Estamos listos Ay, dinero Cómo no Yo lo quiero Vamos a ponerlo De este lado Ahora sí Ahora sí, raza Vamos a ir a donde Les había dicho Que era por Acá Era por acá Era por acá Chéquense Carnal Ah, es que si le picas Al mapa No te lleva No mames Vamos de este lado Entonces Ahorita vamos a ir A ver, a ver Qué pinche clase De pokémons Nalgones Hay ahí Espero no se vayan a quedar Así que Qué pedo contigo ¿Qué estás haciendo? Es un imbécil Pero es que les digo La neta No sé qué hacer No sé qué hacer Me quitaron las guías Era lo único que seguía Aunque no lo seguía Muy bien Pero era lo que seguía Para saber a dónde ir Y todo eso Igual me acuerdo Que andaba por ahí Alguien Luis Fran Él me ayudaba Subía videos Para que yo los viera Y saber a dónde ir En las guías Y todo eso Ese dato Muchas gracias Loco Igual Si me estás escuchando Que me imagino Que sí Si gustas Si tú quieres Puedes hacerme guías No para mí Sino para cualquier persona Hacer una guía Y me la mandas Y así yo veo Qué hacer Y pues obviamente Le damos publicidad Cada vez que Siga una de tus guías La pongo aquí En la descripción Para que vean Por qué estoy haciendo esto Y entiendan Un poquito más A detalle Así se pueden basar También Tanto en el ¡A la mierda! Hijo de su puta Ay güey Se me paró el corazón Pégale una madriza Por enfadoso Ándale güey No quemó el chingón No quemó el chingón Ese Ah de vol No venga su madre No si está fuerte Pégale Órale Ponle pinche Vato estúpido Asustador Órale ¿No lo llevamos? Que sí Dime que sí Ah Ah sí Pues le damos publicidad Vato Y así más Más rico Todos seguimos ganando ¿No? Digo si gustas Claro Si no No te preocupes Ay las abejitas Oigan no habían dado aquí En la serie ¿Verdad? Oh Vamos a descubrir Qué encontramos aquí Oh la madre ¿Qué es esto? ¿Esta madre es malo? Ah no Son buenos ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? A ver ¿Cómo? Quiero pasar Déjame pasar Pendejo La madre Watchen eso raza Parecen pinches Peleas de Star Wars ¿No? Y esos vatos Están pescando esas cosas No manches Están peligrosos Nosotros vamos a tomarnos Una poción Ah no No se puede Nada más quería A ver ¿Podemos comer? No Maldita sea Este vato El ponita Está bien Emputado conmigo Ponita Te quiero We Yo también te quiero Una carita feliz Feliz A ver Feliz Quiero ver tu cara Imbécil No la escondas Esconde sus sentimientos Porque es un pony Ah Ya está feliz Este vato Es Buena onda Esa mierda Mátala No mames Se pasan el lanza Me humillan Poniéndome Esos adversarios A ver Vengamos a este lado Mmm Ah pues Mátalo Igual Un poquito de experiencia No viene mal A ver Nomás con que no me vaya Salir algo bien Pinche peligroso Aquí ¿Qué es esto? Me Me To town Me Moon Algo así A ver ¿Qué son? Ah Chequense Rosa Que toda madre Uy 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 Está chido Este lugar Güey Pero Haz algo Cabrón No mames Estás haciéndome Quedar mal Frente a mis chicos Güey Que no nos maten Que no nos maten Por favor Que no te maten Que no te vayan A matar Ah Voy a tener que sacar Sindacuil Sindacuil Humillalos Órale 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 Ay güey No lo tengo en target Órale 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 Ah ese pinche Sindacuil Es una bestia Eh A ver Vamos a sacar rápido Nuestro A nuestro Amigo Ponita Porque pegaron Una putiza Como ustedes Pudieron ver Chingoncísima Tómate esta Carnal Es para La buena salud Eso es todo Güey Es todo Carnal Eh A ver Vamos Ponita Vente ¿Qué hiciste esa madre? Ah es uno como Como el mío Pero ya acá mamey A la bestia No manches Esta madre se puede poner grosero Eh Puede llegar a volverse una grosería Ponita Aguanta Aguanta carnal Tú aguanta carnal Tú nomás aguanta Güey Tú eres Eres una bestia Güey Tú nomás tienes que aguantar Pendejo No aguantaste nada Es un imbécil Vamos Eh güey Esa madre me va a chingar ¿No? Si lo mato No, no, no lo mato 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 No, 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 no Rápido Es que Pégale en lo que me voy Te matan a ti Le está bajando Que le va a estar bajando a esa madre A ver Bájate A la madre Jesús María Y José Ah Estos son para mí Para curarme yo Muy bien Muy bien Vamos a darle otro Ah no Ya está curado Y vamos a chingar Nosotros Nosotros Y No voy a aguantar Ven, ven, ven Vamos a revivir Vamos a revivir Al 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 Esto Muy bien Un saludo Al Lord Desastre Carnal Saludos viejo Me llamo Dice Orlando Ah pinchinando Un saludo al Nando A todo lo que da el vato Aquí mandando saludos Que chingón Que chingón Que te eches una vueltita Por el video Para saludar a la raza A ver Voy a ver tu video Gracias carnal Bueno Aunque no me estés escuchando Gracias Jajajajaja Vamos a ir Cyndaquil Miren Aquí ya vi que el Cyndaquil Es una hostia Necesito ir a la manera ¿Cómo se pueden evolucionar Los pokémons? Díganme rosa Díganme que me pica la cola Por saberlo Eso Chingada Madre Eso Chingado Es más Vamos a tirar una Pocobola pedorra Estas Debiluarlos Chafas Aquí Y ten esta madre Ten we Tómate otra Tómate un Cómete un pan Cómete un pan ¿Qué vato? ¿No te gusta wey? ¿No te gusta? Te voy a dar otra wey ¿No te gusta imbécil? Ten Te voy a dar amor ¡Ay que bonita! Ah no Todavía no Dice 45 segundos más A ver si no está todavía El imbécil aquel Súper fuerte Si está Me va a cagar Un lugar perfecto Para ir en allá abajo Claferris Quiero ser parte de eso Muy bien Vamos a tirarle Esta mierda Karnalinski Tómate una Pinche poción Rica ¡Ay si lo atrapamos! Lo atrapamos Muy bien A ver Watchen 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 Esa madre Se ve adorable Vamos a quemarle Los hicos Tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Vamos a romperle Los hicos A la Claferri Y al Subat Tererén No sé improvisar Canciones Pero les traje un rap Ten Ten Tererén Y el pinche Sindicuil Se va a morir Ya Sindacuil Tienes que matarlos Hijo de tu puta madre Te moriste Y me van a chingar Los pokémons De atrás Sindacuil Me emborracharon Y me van a violar Así que tengo Que escapar Ay wey No Esa se escapa wey A la mierda wey Raza No puedo escapar Me emborracharon No si los mato Si los mato Tírales algo wey Ahí está Hijo de su pinche Que pasa wey Por Que le está pasando Sindacuil Sindacuil A ver Ahí va Pégale 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 Si lo matamos Deratini O sea Si lo matas wey Tú tienes que confiar En ti wey En tu pinche corazón wey En el corazón De Deratini wey Eso wey Ahora vamos a tirarle Aquí a una pinche Tormenta De esperma Eh Rayos Y agua Y Ay wey Hijo de su pinche Madre wey Ni 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 Te la crees Wey Ok Si estoy grabando Pinche lord desastre Ya wey Ya estuvo wey Raza Cuando no le respondes Es porque estoy grabando No es por otra cosa Ay no mames Apareció un subad Porque si Pues chingémonoslo Como no Eso Carajo Agárramela Y vamos a tirarle Una pinche Pokeball Y vámonos Deratini Vámonos Vámonos Vato Este no es No es un barrio Para nosotros Son muy violentos Con nosotros Eso Carajo Iren Wachen Este vato Wey Saben que me está Empezando a gustar El Deratini Y no sé por qué Vente carnal Vamos a cazar Más subads Vamos a divertirnos Aquí valiendo Madre Con estos vatos Un poder más Un poder más Y muere Un poder más Y muere Andale wey Andale A ver si Muy chingoncito Que Ay Se me muere El cielo Mis bolas Wey Mis bolas Tómate un pinche Esteroide Wey Pégale esta madre Pégale 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 Eso 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 Wey Tíraselos Al pinche Tío Imbécil Pues usa Dragon Rage ¿Qué es Dragon Rage? No Deberían de decir Las habilidades ¿No? O creo que me está Haciendo un poquito De daño El LOL Bueno Quién sabe Tírales rayos 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 Láser Claro Si no le pegan Pues Verdad Vamos a darle Otra posición A este vato Ay que rico Vamos a darle Todavía uno de estos ¿Sabes qué vato? Quieres un coquito ¿Tienes hambre? Ay que mañito Ay que rico Chivato Puñal A ver Vamos a seguir Cazando Dale 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 La borrachera No manches La pinche Borrachera Que molesta Hazlo Carnalas Tú sabes Eres de la Timmy No mames Simplemente Guaya Guaya Eso 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 Carajo Maldita sea Así es como Se hacen las cosas Así es como Lo habiste hecho Desde el principio Pendejo Atrapamos otro Muy bien Esto está dando Frutos Frutos Y más frutos Vamos a regresar A revivir a nuestro Sindacuil Pobrecito El vato Este vato Hijo de su madre Ese me está empezando A decir Tangela Asesina Pinche Tangela No mames Ya la quiero matar Ya quiero traerles Ese día En el que la mate Acá y me digan Oye Son unos gemios Eres un gemio ¿Cuál son? Pinche cheche No vale la pena Ese vato Es un idiota Saludo al cheche Que va a andar aquí De vuelta De todos modos Les voy a dejar El link de su canal En la descripción Para que también Lo visiten El vato El vato Es buen pedo El vato Se va a hacer Hotcakes Watchen eso Hijo de la verga Me matan No, no, no ¿Cuál me matan? Si soy La Timmy El dios De las empanadas Wey La Timmy Pégale Ese man putiza Wey Todos ustedes me pelan La virola La neta Vamos a tirarle Ese al Scyther Ojalá que lo atrapemos Me gustaría tenerlo Entre mis piernas No, es cierto Eeeh Chisputo Dale 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 Wey La Timmy No mames Wey Estos wey Ni siquiera tienen brazos Wey Como te pueden estar Haciendo esto Wey Eso A todo Eso me gusta Wey La pinche actitud De ese La Timmy Wey Puedo hacer lo que yo quiera Tira de todos Estos pinches rayos Wey Ole Pinches Sin brazos Ahí está Oh yeah Este Este lugar Que pedo Aquí es donde andaba Hijo de su madre Otro Espérense Aguanten Aquí tenemos un problema Wey No quiero que me maten Este wey Ahí está Hazlo tú Tú puedes Yod Yod No mames Si somos amigos Wey Quiero atrapar Esa cosa Ayúdame Yod Ayúdame Yod Yod Ayúdame Yod Yod No puedes hacerme esto Wey Eso Atrapamos Chinga No nos vamos a ir Hasta que atrape Una de esas madres Gente Un No sé cómo se llaman Pero es una de esas abejas Cularas Estas se llaman ¿Cómo? Este... Vivel Como la de Como la de Dragon Ball Bueno Tira tu tormenta de mierda Tormenta de mierda El pedo es que llegaron Esas mierditas Y le van a ayudar Si le van a ayudar Maldita sea A ver A ver A ver Aguanten 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 No pues ni pedo El Dratini Wey Dratini Wey No mames Dratini No me hagas esto Imbécil Me van a chingar Wey Tú wey Son de tu misma calaña Pero Le voy a tirar una pokebola A esa mierda Que está bajo de ti Wey Y haz algo al respecto Wey No Dije que no Nos íbamos a ir Sin tener Todo el poder Pero creo que nos vamos a tener que ir Vato Nos van a matar Córrele Uy Vamos 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 a llegar Vamos a llegar rápido Rápido Ay no No me acordé Que no caminas con esta cosa Puta madre Se puso grosero Se puso grosero El business Se puso grosero Hay que regresar Porque no manches Wey Que pasó De la Y aquí están Esos vatos Siguen haciendo Sus pescas mortales Guachen 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 mamás Que pedo Son entrenadores Y no mamás Guachen Un garados Gigantesco Esas madres Un magic ¿Cómo se llama? Agron Se llaman agron Magikarp Es el pescadito No manches Me pasé Verga Pues si Si rosa Este episodio Ya hasta les ando Diciendo Wey Que hace rollo Este episodio Pues así fue Así fue Tranquilo Bitch Pues explorando Porque No conozco bien Este pex Y ya la próxima vez Pues ya le seguimos Ahí con el Lord Cheche Ay wey No seas mamón Te parece tu idiota Y tanqueame Si es que puedes Que no me maten Lo bueno Que no me envenenó Que creo que si me pueden envenenar ¿Quién sabe? Me han dicho que juegue Pokémon Adventures Creo que es la misma cosa Si es que no voy a jugarlo O a lo mejor después En un episodio Porque X Games Les meto también Un pedazo de Pokémon Adventures A ver cuáles son las diferencias De hecho era mi tirada El día de hoy Pero pues no No creo No creo que lo vaya a hacer Porque pues ya Ya Como pueden ver Ando batallando con el lag Y todo eso Y pues no está Cheche Y la verdad es que lo amo Quiero esta madre 34 a 3 Muy bien Bueno Vamos a ir al centro Pokémon Pokémon Al centro Porque X Games A curar a mis pinches Pokémon Deliciosos Watch and races Si subí Si subí de nivel Si subí experiencia Pues Ay que estoy haciendo Si subí experiencia Casi subo al Oh Entonces no estuvo Tan neokis esto Si subí bastante experiencia Estoy satisfecho Sexualmente hablando Y también Satisfecho Estoy Tanto rosa Estoy tan pinche satisfecho Que me voy a ir a bailar Aquí a la zona Acá de bailes ¿Era aquí o dónde era? La pinche zona de bailes Ah era de este lado De estima Diversión Ah cálmate Che huevón Aquí Las pokebolas ¿Qué pedo sirven? ¿Qué es? Un güey Allí vamos No, no, no Aquí no, aquí no, aquí no Me van a chingar aquí Vamos para acá Uy, wey Las quiero Ah, no las puedo agarrar Bueno Somos muy lentos Vamos a aventarnos Una pinche fiesta Pero antes Vamos a aventarnos Un casimo Ah, no, no Me sale otro 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 Chafa 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 Uno más Porque ya no me puedo dar más gustitos No, no Vamos a la roña, gente Ahora sí me fue mal Vamos a entrar aquí Uy Vamos a despedir este video Con un beso negro Beso negro Beso negro Beso negro Beso negro Ay 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 Ay, que rico Ay, ay, ay Ay, que rico Ay, que rico Pues no, no les pude dar beso negro Pero ya les hice un hijo A cada una de ellas Sale gente Nos vemos Espero que les haya gustado este video Que no se les haya hecho muy pesado Pero es que también tenemos que subir nivel Maldito sea Como quiera Nos vemos en el siguiente video Trenale, trenale DJ Ghetto Trenale Uy, 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 uy Ay, que rico Ven, amor Dame un beso negro Dame un beso negro Amor Dame un beso negro Tú sabes que lo quieres Andale gente Nos vemos en el siguiente video Chao